Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Este es un video que a mí me emociona muchísimo hacer, o sea, probablemente en algún momento cuando empiece a hablar de lo que quiero hablar, me voy a empezar a emocionar y sépanlo. Pero estoy súper emocionada de hacer este video porque siento que va a ser un paso adelante para toda la gente que nunca jugó a los Sims. Sí, como pueden ver, tengo una pantalla verde acá atrás mío bastante precariamente puesta y precariamente iluminada, pero bueno, básicamente va a ser porque hoy les voy a contar una novedad que hay, muy muy importante, por lo menos para la comunidad Simmer y para mí me parece súper importante y muy especial. Primero que nada les quiero comentar una pequeña cosita. Los Sims, o sea, el juego Los Sims, es mi juego favorito en el mundo, es el juego que más he jugado en mi vida. Yo juego Los Sims desde los 11 años, desde que salió El Sims 1, que lo juego, he jugado El Sims 1, he jugado El Sims 2, he jugado El Sims 3 y he jugado El Sims 4, con casi todas las expansiones durante toda mi vida. O sea, realmente es un juego que yo amo muchísimo. Y sí, ya sé que muchas veces en la comunidad gamer jugar a Los Sims es medio meme y muchas veces me han dejado feos comentarios diciéndome, uh, tiene tremenda PC y la va a usar para jugar a Los Sims. Pero gente, hay juegos para todo el mundo y lo más lindo de jugar juegos es que hay una variedad muy amplia y no necesitamos tener todos los mismos gustos. Los Sims es uno de los juegos más exitosos de EA Games y Maxis. Y es uno de los juegos que durante todos los años le ha traído la mayor cantidad de dinero a estas empresas. Tiene millones y millones de jugadores alrededor del mundo que es el día de hoy que siguen jugando. Y esta última entrega, que es básicamente Los Sims 4, que es una de las que más conoce la gente hoy en día, salió en el 2014. O sea, salió hace un montón de tiempo y sigue siendo vigente. ¿Cómo es que esta franquicia sigue siendo vigente? O ¿cómo es, mejor dicho, que este juego sigue siendo vigente? Justamente por los DLC o las expansiones, como le decimos los jugadores. Los Sims 4, al igual que todos los Sims anteriores, no solamente es una cosa de este Sims, sino que los Sims 1, 2, 3 y 4, todos tienen expansiones, packs de contenido, packs de accesorios, todas estas cosas se compran aparte. Y obviamente sí, es una movida de dinero muy grande, o sea, realmente es uno de los juegos, debe ser uno de los juegos más caros que existen. Justamente porque lo más divertido de los Sims es tener prácticamente todos o la mayor cantidad de DLCs posibles, porque eso es lo que le saca como el jugo al juego. Entonces, ¿cuál es la noticia de este video? Que básicamente uno de los juegos más costosos de la historia va a pasar a ser gratuito, free to play, a partir del 18 de este mes. Este video lo estoy grabando el 6 de octubre y el 18 de octubre va a pasar a ser totalmente gratuito. Van cá. En realidad, no totalmente gratuito. Lo que va a ser gratis es el juego base. Los Sims 4 base va a ser totalmente gratuito. Lo vas a poder descargar sin ningún problema. Y si sos una de las personas que ya tenía el juego como yo, vas a tener un DLC gratis, que básicamente es Oasis de Lujo, que hasta el 17 de octubre vas a poder ir y reclamarlo gratuitamente. Yo ya lo bajé y es como que haces una compra, pero por cero pesos. Entonces, ¿por qué tanto alboroto? No es el primer ni el último juego que va a pasar a ser de pago a gratis. Bueno, el tema es justamente lo que les comentaba recién. Es uno de los juegos más costosos y que más plata le ha traído a EA Games en la historia. Entonces, nadie puede creer realmente que vaya a pasar a ser gratis. Es un juego que desde la primera entrega, hace no sé cuántos años, desde que yo tenía 11 años, que no es gratis. O sea, todo siempre fue de pago. Entonces, es re loco pensar que a partir de ahora la gente va a poder obtener el juego base, totalmente gratuito y totalmente legal. Porque sí, nunca fue muy barato y también se pirateaba bastante. Entonces, todos los jugadores de los Sims empezamos a pensar, ¿por qué puede ser que EA Games y Maxis hayan tomado esta decisión de hacerlo gratuito? Un juego que nunca fue gratis y que está en el ambiente hace muchísimos años, que pase a ser gratuito, así de la nada. Bueno, realmente hay un par de teorías al respecto que obviamente ninguna está como 100% confirmada, es lo que se dice en la comunidad. Y una de estas teorías, y para mí es como la más real y es la que realmente más me gusta, es que quieren captar más gente que venga a jugar a los Sims. Si bien es un juego que está súper instaurado, casi todo el mundo conoce a los Sims. No todo el mundo lo ha jugado y hay mucha gente que sin haberlo jugado antes, obviamente lo toma como meme y directamente no lo juega porque piensan que es aburrido. Sí, puede ser que el juego base sea un poco aburrido después de un tiempito, pero por eso existen los DLC, los cuales vas a tener que comprar. Entonces, me parece una buena movida por parte de EA Games decirle, mira, te voy a dar el juego base gratis, dale una probadita, si te copa, empiezas a comprar los DLC y si no, no pasa nada, lo dejas ahí total, no te salió nada de plata. La verdad me parece una buena táctica para atraer más jugadores que tal vez nunca lo probaron por el hecho de que tener que pagar como 60 dólares por un juego que tal vez no te termine gustando, no es un buen negocio. Pero sí, es obvio que a EA Games no le cuesta absolutamente nada hacer el juego base gratis porque como les digo, el negocio de EA Games no está en el juego base, sino que está en todos los millones de DLC que tiene. Igualmente, les súper recomiendo que por lo menos se lo bajen a partir del 18, que va a ser gratis, se lo bajen, lo prueben, miren videos, no sé si ustedes saben, pero yo tengo un canal específico en el cual juego a los Sims y hago historias y ese tipo de cosas, hay un millón de formas de jugar a los Sims, ahora les voy a contar un poquito más al respecto, pero realmente hay que darle una oportunidad porque es un juego que está muy bueno. A ver, si sos una persona que solamente te gustan los juegos de aventura y los juegos de tiros y todas esas cosas, claramente los Sims no te va a gustar, porque los Sims es un juego de simulación de vida, entonces si lo único que te gusta es cagarte a tiros, claramente no te va a gustar este juego. Pero si sos una persona que nunca pudo probar los Sims por el excedido precio que siempre tuvieron, esta es tu oportunidad. Bueno, la segunda teoría que la mayoría de los Simmers, que somos la gente que jugamos a los Sims, estaban empezando a especular, es que tal vez dentro de muy poquito podamos llegar a presenciar la salida de los Sims 5. Lo cual sería una locura porque fíjense que desde el 2014 que salió el Sims 4, todos estos años hemos jugado DLCs de los Sims 4. Pero sería una locura que salga el Sims 5, es algo que un montón de personas hemos estado esperando un montón de años, ver algo diferente. Y lo lindo de esto es que vos siempre vas a poder jugar los juegos anteriores, no es que sí o sí vas a tener que jugar al 5 porque el 4, el 3, el 2 y el 1 dejan de ser viables, no, 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 vos podés jugar a lo que vos quieras y eso está buenísimo, pero me encantaría que salga un Sims 5 para poder ver cosas nuevas. Entonces, ¿qué decía la gente? ¿Qué es lo que estaba especulando? Probablemente lo van a hacer gratuito para que más gente entre a probarlo y en el momento que salga los Sims 5 haya como mucho más hype. No lo sé, nadie lo sabe, sinceramente, pero bueno, lo único que tenemos sí o sí confirmado es que a partir del 18 va a ser totalmente gratuito y si vos ya lo tenías, hasta el 17 de octubre vas a poder reclamar oasis de lujo totalmente gratuito. Ahora bien, esa fue la noticia, o sea, esa era la noticia de este video, pero como yo sé que muchos de ustedes que me están mirando no conocen los Sims o nunca lo han jugado, les comento, hay un montón de formas de jugar a los Sims, realmente lo podés ver desde un montón de lugares porque no es un juego lineal, no es un juego que tenga una historia muy clara, digamos. Básicamente es un juego de simulación en el que vos justamente simulás un montón de momentos de la vida, pero lo más lindo de este juego es la amplitud que tiene. Obviamente, cuanto más DLC tenés, más amplitud tenés. Pero es excelente porque vos podés jugarlo desde un montón de lugares diferentes. Por ejemplo, está la gente que juega a los Sims para el hecho de crear historias, como básicamente es lo que yo hago en mi canal secundario. Hay varios retos que se pueden hacer en base al juego de los Sims, como por ejemplo de pobre a rico, que básicamente te ponen unas reglas y vos arrancás el juego sin tener nada de plata y sin tener un lugar donde estar y básicamente con las cosas que vas encontrando en el mundo, te vas haciendo algunos simoleones, que es la moneda de los Sims, y vas tratando de con estas cosas, y no vale trabajar, irte haciendo millonario. La verdad es súper divertido, hay un montón de retos por el estilo que la gente suele jugar como para hacerlo más dinámico. Hay muchas otras personas que lo usan como para construcción, o sea, lo que les gusta es construir las casas, hacer tremendos solares gigantes resarpados. No solo son casas de familia, sino también podés hacer locales de ropa, podés hacer restaurantes, podés hacer, no sé, de todo. O sea, realmente es un mundo muy amplio y sin duda le podés encontrar la vuelta. Esta gente justamente lo usa como para expandir su creatividad, como para poder probar cosas nuevas. Y realmente creo que me quedo corta con cualquier cosa que yo les pueda comentar acerca de los Sims, porque es como, hay gente que lo juega tipo de manera bizarra, es como que va y trata de matar a la mayor cantidad de Sims posible, o no sé, ese tipo de cosas, tipo historias raras y bizarras, como la típica de meter al Sim adentro de la pileta y sacarle la escalera para que pueda salir. Y no sé por qué el Sim no puede hacer así y levantarse por el borde de la pileta, sino que se muere adentro de la pileta y viene la parca y lo busca. Todas esas cosas son re bizarras y recopadas. También el hecho de jugar una partida con una familia e ir llevándola de generaciones en generaciones y que cada familia tenga como diferentes profesiones, entonces vos vas elevando en la profesión de cada familia, vas consiguiendo cosas nuevas y desbloqueando nuevos objetos. No sé, es como, es muy amplio y realmente si me pongo a explicarlo, posta que este video va a tardar una hora. Así que bueno, básicamente voy a terminar este video dejándoles ahí la noticia de que los Sims va a ser gratuito. Les vuelvo a repetir que tengo un canal en el cual juego a los Sims y por ahí pueden entender un poco más a qué me refiero con que es súper amplio y que se pueden hacer un montón de historias y cosas diferentes. Que realmente es muy divertido si te gustan estos tipos de juegos, es uno de los juegos más divertidos que conozco para mí y obviamente los voy a invitar una y mil veces a probarlo a partir del 18 cuando esté totalmente gratuito. Así que bueno gente, muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado, aunque haya sido un poco diferente a los de siempre y bueno, nos vemos en el próximo. Chau chau.